Bueno, hemos realizado la instalación de la Mesa de Seguridad Provincial aquí en el Cantón Puerto López, como pudimos observar con la representación de todos los miembros, los responsables zonales y provinciales desde las instituciones del Ejecutivo Desconcentrado como cuales tenemos el Ministerio de Deporte, el Ministerio del Interior a través con representantes de la Policía Nacional, el CTE, la Comisión de Tránsito del Ecuador, tenemos también la participación activa de la Secretaría Técnica de Drogas, tenemos participación del ECU 911, el Intendente Provincial de Policía, el Subsecretario del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y en la cual lideré o presidí más bien esta primera reunión de algunas que se van a llevar efecto para culminar ese domingo de octubre con la realización de este triatlón de nivel panamericano. ¿A la necesidad de todas estas instituciones significa que se le va a dar todo el respaldo a la logística para que este evento se tenga el mayor de los exos? Recordemos que cada institución, igual, el rol que juega el gobierno autónomo descentralizado del Cantón Puerto López es preponderante y ellos son los responsables del evento. Lo que nosotros hacemos como mesa de seguridad es aportar con todo el recurso que en el cual disponemos para poder garantizar mediante un plan de contingencia que nos presente el gobierno autónomo descentralizado cantonal y que pueda ser aprobado y que esté listo para que el día de los tres días que se van a durar las competencias poder reaccionar tal cual, previniendo cualquier tipo de situación que no esté planificada, que se salga y poder reaccionar de la mejor manera. Es una demostración, es una demostración de ese compromiso que tenemos porque recordemos que no sólo implica una actividad deportiva de carácter internacional, sino que esto lleva connotaciones, connotaciones turísticas, que esa industria que necesitamos seguir fortaleciendo, esa industria sin chimenea que necesitamos seguir fortaleciendo en la provincia de Manaví. Aparte de eso, el tema del involucramiento en la reactivación económica que necesitamos después que fuimos afectados de ese terremoto del 16 de abril del 2016, es una cantidad de variables y de elementos que necesitamos conjugar para que el evento sea todo un éxito y esa es la demostración hoy día aquí en Puerto López. Señor gobernador, entiendo que va a haber algún tipo de cambio en la ruta planteada. En todo caso, ¿esto será una vez que se replanteen las propuestas? Bueno, para eso es la mesa de seguridad. La mesa de seguridad se generan los criterios desde la responsabilidad y competencia de cada institución para poder aportar y garantizar que sea un éxito. Eso es lo que sucede. Dije que es la primera de algunas reuniones hasta lograr el plan de contingencia o la autorización definitiva para que se pueda desarrollar el evento. ¿Por la movilidad que conecta con la provincia de Santelena, señor gobernador? Bueno, nosotros no decimos que es un tema de preocupación. Es una situación que se presenta en cada uno de estos eventos. La provincia de Manaví ha tenido en los últimos tres años eventos de importancia o de talla mundial a nivel deportivo, como es el Ironman que se desarrolla entre los cantones de Manta, Rocafuerte y Puerto Viejo, hasta la zona de Cruzita. Es decir, ahí hay bastantes elementos, hay conocimiento y experiencias y vivencias para poder sugerir y que el evento sea todo un éxito como deseamos, especialmente no solo los manavitas, sino que los ciudadanos y ciudadanas del Cantón Puerto López. El mensaje a los lópezos a los manavitas, sin duda, ser buenos anfitriones en este evento va a ser fundamental. Bueno, también estaremos apoyando en la otra línea los temas de control. Tenemos que demostrar, aparte de la hospitalidad que tenemos, que nos caracteriza a todos los manavitas, especialmente los del perfil costero y los del interior de la provincia, esa hospitalidad que siempre demostramos. Decimos, entregamos todo por hacer quedar bien determinada actividad. Pero también esto debe ir acompañado, especialmente con elementos de calidad en los diferentes servicios que ofertamos o que ese día o durante toda esta etapa estamos ofreciendo. El nivel hotelero, hoy hubo representante de ello, las unidades de expendio de comida, los comedores y todas estas iniciativas de restaurante que deben generar y reunir las condiciones para poder entregar a nosotros, los manavitas que hacemos turismo al interior de la provincia o aquellos a nivel nacional o incluso a los compañeros, atletas, familias, auspiciantes que vienen a este evento deportivo de talla internacional y mundial.